Suscríbete, porfa. A ver, si me lo piden así, si me piden que me suscriba de esta manera, yo me suscribo. Ah, que ya estaba suscrito. Bueno, nos vamos entendiendo, ¿verdad? Gente, suscríbete, porfa. Veamos si es la mejor manera para que te suscribas y vamos a ver memes ofensivos. No sé yo si van a ser muy ofensivos, pero bueno, tengo un poco de miedo porque hoy, funable. V, baneable. Baneable de la vida. Es que mira qué bonito el gato, ¿eh? ¿Cómo no te vas a suscribir? Mira, ahora empezamos con el reto. Ha pagado 250 euros por un tatuaje. Me imagino que esto es el tatuaje que él quería. Vamos a ver el resultado. Allá va. ¿Qué? Ay, ¿por qué no lo entendí? Esto de aquí es un camaleón que se vuelve invisible. Pero es que tiene cuatro patas. Esto de aquí es un alien que se vuelve invisible. Y por eso esto no lo he entendido, gente. Sigan. A ver. Vale. 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 Le ha tirado un pescado a la foca y la foca emitió un sonido infernal. Ya está. Poco más. Bro, me he vuelto vegano hoy y se pone a llorar. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué se volvió? Ah, se han vuelto todos... El grupo de amigos se volvió vegano, ¿eh? Lo que este va fuerte, ¿eh? Este va con todo. Siguiente. A ver. No entiendo nada de lo que está sucediendo. Persona riéndose loca por la calle y perro confundido. Pobre perro, ¿eh? El perro no sabe si atacar o alejarse. Yo me alejaría, ¿eh? Me encuentro una persona riendo de forma chunga por la calle. Me alejo. Alonso esto. Venga, va. Tira. ¡Buen tiro, ¿eh? Este vídeo es funable si lo miras el 8M. Puede ser funable si lo miras el 8M. Pero, gente, hoy es 7 del 3. Casi. Sigan viendo. We got a new west. Tenemos un nuevo invitado. Aprende inglés con Open. A ver, el nuevo invitado. ¿Vale? ¿Vale? ¡Odre! Era una cabra, ¿no? Atención, ¿eh? Mira, mira. La cabrilla intentaba correr como los perros, ¿eh? Qué bonito. Se le ha caído la caja de herramientas. Bueno, han tirado la caja de herramientas. A ver. ¡Hostia! Esto duele mucho, ¿eh? Que se te caiga la caja de herramientas con todos los clavitos. ¡Ay! Y luego recoger todas las piezas. ¡Ay! Es duro, ¿eh? Es un momento duro. Es un momento duro para cualquier persona. Es un momento duro. Se merece grito. Bro, ¿quieres más? Veamos. Veamos si quiero más. ¡Uh! Es un kebab, ¿no? Está bastante temblando el perro, ¿eh? Este, bueno, está tranquilito. Pero el otro está en plan esquizofrénico temblando. En plan, dame, dame más. Necesito más kebab. Bro se convierte en la alarma de incendios. No quiero usar más la palabra bro. Por favor, bro. Vale, espera. Espérate. Un golpecito en el dedo pequeño del pie. ¿El sonido emitido es real o es un añadido de edición? Oveja atrapada en hoyo. La sacan y ya sabemos el final, ¿eh? Ya sabemos. Hemos visto suficiente internet para saber de que la oveja dice, oye, me puedo meter otra vez en el acujerito. Y se mete. ¿Vale? Es la típica broma que puede salir muy mal, ¿eh? Imagínate, te disfrazas de cubo de basura y te tiran a la basura. Puede salir mal, ¿eh? A ver. Vale, calculando el viento. Ahí lo tienes, ¿eh? Una posición perfecta. Es un experto, ¿eh? No es la primera vez. Tu amigo el desgraciado jodiéndote el tiro, ¿eh? Mira, mira, mira. Por la cara. Guau, ¿cómo va? Madre, 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 madre. Y claro, esta persona se tiene que pedir otro kebab, ¿no? Se tiene que pedir otro lo que se estuviese comiendo. Hay muchos negocios que gracias a gente borracha pueden subsistir. Porque a falta de uno se tienen que pedir dos. Un kebab 24 horas, ya te digo yo que es rentable, ¿eh? Si al lado hay una discoteca, te forras. El amigo especialito del grupo. ¿Por qué? Porque es el amigo especialito del grupo. Te diría, tiene que ser preparado. Yo sé que en la mente humana a veces fallan cosas, ¿eh? Y esto tenía pinta de fallo. A ver. ¿Qué están resolviendo? ¿Qué están haciendo? ¿Vale? Ah, lo está poniendo en una posición. Ahí está. Posición de ranita. Ahora lo levanta. Muy bonito, ¿eh? Y ahora... Guau. ¿Cómo lo bajas? ¿Cómo lo bajas, eh? ¿Cómo lo bajas? Buah, es una liada. Ya ves, es que si se suelta, se revienta el culo contra la tierra, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Salir de aquí. Parece una maniobra sencilla la de escapar, pero no. A ver. Mira al niño. Hostia, está rayadísimo, ¿por qué? Vale, según pone aquí, el primer chico negro que ve en su vida. Hostia, vaya rayada lleva, ¿eh? Vaya rayada lleva el pobre. No es pa' tanto, niño. No es pa' tanto. Solo tenías un trabajo, ¿eh? Tenemos muchos vídeos de solo tenías un trabajo. Esto lo podríamos añadir, ¿eh? A ver. A ver. Vaya backflip, ¿eh? Que se mete el perro. Ya está. No he entendido lo de solo un trabajo, ¿eh? No entiendo lo de solo un trabajo aquí, ¿eh? ¿Por qué le tira backflip? ¿Y por qué han puesto bro? Otra vez, como pongan bro, otra vez cierro el vídeo. ¿Por qué han puesto bro? Solo tenías un trabajo. No entiendo. Y el perro tirándole a backflip. Uf. Este, este es el, este es el vídeo definitivo. Por eso no tenéis que dejarle a los niños alimentar a los adultos. Miren. Esta tontería puede acabar en el hospital, ¿eh? Yo aquí riéndome, jijí, jajá, qué gracioso. Le metió la cuchara hasta el fondo. Yo creo que tocó un poquito de cerebro, ¿eh? Le tocó las ideas. Tormenta tropical. El chaval corriendo detrás, ¿eh? La cama elástica quiere salir volando, ¿eh? Nos ponen música de Star Wars. Edit, pero yo creo que habrá pasado en algún momento, en algún punto del universo. Alguien se habrá subido a una cama elástica para que no se vaya volando y habrá salido volando. Ingenieros en LATAM. No me funen, no me funen, gente. Es un meme. Es humor. Mira esto, ¿eh? Cómo se han quedado así. Cómo se han quedado así. Ay, Dios. Efectivamente, el obrero viene con la casa, ¿eh? El obrero viene incluido con la vivienda, ¿eh? Y el amigo, el otro obrero clavando, ¿eh? Sin miedo, sin miedo a morir, ¿eh? Esto tiene que ser mentira, gente. ¿Cómo lo van a dejar ahí? ¿Cómo? Él ha roto mi ventana. ¿Cómo? Era una señora mayor. ¿Hay que reírse? Sí, ¿no? ¡Hostia! Quiero verlo otra vez. No entiendo el lore. Él ha roto mi ventana y de repente... O sea, ¿cómo ocurre todo eso? ¿Cómo? Otra vez, bro, no. Bueno, él no está interesado. Yo ya paso de leer esta palabra. Estoy hasta los huevos de leer la palabra, bro. Cansado de vivir y leer, bro. No le interesa. ¿Esto qué son? Unos fliskis whiskis, ¿no? Unos fliskis whiskis. ¿No quiere? No quiere. ¡Huevo! ¡Hostia! Atención. Muy cabreado, ¿eh? Esto es la copia barata, ¿eh? Del tío de la sal. De Saltman. Es la copia baratilla, ¿eh? A ver. Mira, mira. ¡Uh! ¡Uh! ¡Cómo corta la mantequilla, eh! ¡Ahí, ahí! ¡Muy bien! Gente, duele. Duele. Que te salte aceite al pecho. Mira, mira. ¡Ah! Que te salte aceitito al pecho duele. ¡Ah! ¿Qué está haciendo en clase? Ha puesto imágenes de la costurera de los increíbles. ¿Os acordáis, no? De la señora bajita. Y dirás, ¿por qué? Miren su profe. Se parece, pero tampoco, tampoco tanto. No era para tanto. Padre intenta que el niño se caiga. Ah, mira. Aquí está el niño. Mira, mira. Reflejos en 3, 2, 1. Facilito, ¿no? ¿Qué pasa? No entiendo. No entendí. Le entra posesión al niño, ¿no? Mira, mira, mira. ¡Hasta la próxima! Si tengo hijos, tendré alfombra. Lo dejaré en la alfombra hasta que crezca y se sepa sentar tranquilito en el sofá. Uh, ¿qué le va a meter un grillo? Esto es de desgraciado. Meterle a un insecto a alguien por la espalda es de mala persona, ¿eh? Es de que te den una palicilla. Te la has ganado. A ver. Bongo. Mira, Bongo. ¿Es Bongo o el lugar se llama Bongo? Yo creo que el gorila se llama Bongo. Mira, mira. Buscando. Mira. Ah, qué bonito. Qué bonito. Mira cómo juegan con Bongo. Qué bonito Bongo. A ver. Uno entre un millón, ¿no? Esto no lo he visto yo en mi vida, ¿eh? ¿En el baloncesto? Mira, 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 mira. Y se queda ahí bugueada la pelota. Presidente de los Estados Unidos, ¿no? Joe Biden. Tiene pinta, ¿eh? Es que se ve muy pixelado el vídeo, pero ahora entenderéis por qué tiene que dejar la presidencia. Atención. Pasa por detrás el carrito, el camión de los helados. Y se va de cabeza, ¿eh? Ni se lo piensa. Dice, oh, ¿helados? Oh. Ya puedes tener demencia y lo que tú quieras. Pero ¿quién no es tentado a un carrito de los helados? En España no lo he visto en mi vida, ¿eh? Ya ver, que yo he trabajado en una heladería. Me pones un helado y yo estoy cansado. Ya veo un helado y... Aunque ayer me comí uno. Tengo que reconocerlo. Me comí un heladito mientras miraba la nieve caer. Un panorama muy bonito, ¿eh? Recomendado en invierno al lado de una chimenea. Esto yo para mí es el mejor plan. Al lado de una chimenea comerte un heladito mientras nieva. Oh. Adoro mi nevera. ¿Por qué? ¿Por qué adoras tu nevera? Un poco mal, ¿eh? Ojalá y saber de qué marca es, ¿eh? Esto no lo quiero en casa. A ver, a ver, a ver, a ver. Hold on, hold on, hold on. Vale, para, para, para. Para. Hostia. No puede subir, dice. Paren, paren, paren. Paren, 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 paren. Esa, fuck. Mierda. Es el zapato. A ver. Truco escape. Lo último que podía pasar, pasa, ¿eh? Mira, 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 mira. ¿Qué había ahí dentro para tirarse con tantas ganas, eh? The quality food. La comida de calidad. La comida de calidad. A ver. Muy bien. Viene el otro. Les mola, ¿eh? Esto creo que lo he hecho con alguna cabra de lo típico que vas a algún sitio donde, donde ese espacio de granja y tal. Que tú arrancas la comida del suelo y dices, no, muchas gracias, muy amable. ¿Sintoniza? Sintoniza la radio de los pedos, ¿eh? Vaya metralleta se estaba tirando el caballo. My brother. Oh, no han puesto bro, han puesto hermano. No invitaron a la fiesta al hermano de mi amigo y él está intentando dar celos. Brothers' friends didn't invite him to a party, so now he's trying to make... Pues está guapo, ¿eh? En verdad, trucazo para sacarte una historia de fiesta estando en casa jugando al LOL. Me parece bien, ¿eh? Al LOL o al Free Fire, a lo que quieras. Hoy es noche de Free Fire. A ver, mira, 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 repro, ¿eh? Repro. No entendí el dolor. ¿Por qué hay dolor en este vídeo? ¿Alguien me explica por qué grita? ¿Por qué me grita? ¡Que vaya! Cuando se inventó los enfados, en 1886. Gamers, jugadores en 1885. A ver. Enfado leve. Monillo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? El reino animal, ¿eh? Mira, mira, cómo va a molestar, ¿eh? Cómo va a meter el niño en el culo, ¿eh? Ay, qué monillo más curioso. Qué cosa más bonita. A ver, a ver, a ver. Gente, ha sido el zapato, ¿eh? Ha sido el zapato. Han sido los zapatos. Venimos del simio. Y viendo estas imágenes, me lo creo. Qué desgraciado, ¿no? A ver, ¿qué intenta el gato? ¿Qué intenta? ¿Qué intenta? No. Dime que es mentira. Dime que es mentira. Dime que una imagen y la otra no tienen nada que ver. No, no tienen nada que ver, ¿eh? No tienen nada que ver. Esto es otro gatito. Que no me engañen. ¿Qué le ha pasado a este gato? No quiero saberlo. Que no me engañen. Le ha entrado toda la paranoia, ¿eh? Le chocaron las neuronas hacia todos lados, ¿eh? Rebotando sin entender qué pasaba. ¿Dónde estaba la mano? ¿Dónde estaba la mano? ¿Cómo voy a chocar ahí? Si no hay mano. Primer día viviendo solo. ¿Cómo es posible este suceso? A ver, reconozco que cuando te vas a vivir solo, que no calculas los tiempos de cocinado y tal, se te quema todo, ¿eh? O te queda muy crudo o se te quema todo, ¿eh? Facts de vivir solo. Lo compro. La mejor ducha. ¿Y sale agua? La mejor ducha, ¿eh? Para los que les guste cantar en la ducha, la mejor ducha. Ella nunca más va a hacer un TikTok. Gracias. No sé por qué, pero gracias. Vamos a ver el por qué. Allá va, ¿eh? Deja el móvil grabando. Lámpara a tomar por culo en 3, 2, 1, ¿no? La madre asomadita, ¿eh? La madre en plan... ¿Qué hacéis? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué son estos bailecitos delante del móvil? ¿Eh? ¿Eh? Perros rascándose bruscamente. Ya a mi perro lo he visto rascándose y metiéndose. Cada hostia que dices, oye, te vas a quedar sin cara. Y no metas la mano, ¿eh? No metas la mano ahí. Puedes perder la mano. Es peligroso. Atención porque estamos ante el primer cuchillo de la mantequilla, que es anti-mantequilla, ¿eh? Mira, mira. Yo ya le hubiese metido una puñalada, ¿eh? A la mantequilla. Claro, ¿quién está vacilando a quién? ¿El cuchillo al dueño o la mantequilla al cuchillo? ¿Quién se merece la puñalada? Partidita tranquila de pádel. Allá va. Mira, golpecito, mira. Mira, mira, ahí dale. Los zapatos. Pido disculpas. Pido disculpas si alguien se ha ofendido porque yo haya dicho, oh, los zapatos. Y bueno, gente, creo que voy a dejar el vídeo aquí. Suficientes memes ofensivos. Han habido memes funables, ¿eh? Me podéis funar. Os doy permiso. Y poco más. Espero que os haya gustado. Espero que lo hayáis pasado bien. Si teníais un mal día, espero que vuestro día se haya convertido en un día precioso. En un día hermoso, bonito, espectacular, reluciente. Y cualquier otro adjetivo que quede bonito aquí. Y poco más. Recomendadle este vídeo a vuestros amigos, pero sobre todo a vuestras amigas. ¡Adiós!